Estamos en La Hora del Café, mi invitado especial, Pedro Escalante, hemos estado con él hablando, estamos con el tema de cómo nace este bello país, cómo se decide, cómo se delimita, cómo formamos parte de la Capitanía General de Guatemala y después nos independizamos. Y todo esto surge en el siglo XVI. Mira, digamos que las fronteras actuales de Centroamérica, claro, a grandes rasgos, porque surgen en el siglo XVI, porque se van formando pequeñas gobernaciones provinciales que fueron básicamente dos, tres, perdón, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y nosotros siempre, siempre incluidos en Guatemala. O sea, que nosotros hemos sido parte de Guatemala. Cuando nacemos como parte de Guatemala, éramos el oriente de Guatemala, éramos la región de las haciendas, la región productiva, la región rica de Guatemala, agropecuaria, éramos nosotros. Por eso es que cuando viene la independencia viene la separación. Y por eso era tan difícil que nos querían desligar también. Pero ya estaban las gobernaciones provinciales de Nicaragua, comprendiendo Costa Rica y Honduras. Entonces eso hace que en el siglo XVI ya hay un principio de jurisdicción. Y hay, porque tal tierra pertenece a tal lugar que es de Guatemala, la otra pertenece a Honduras, a Nicaragua. O sea, ya hay un germen de fronteras, de fronteras de jurisdicción provinciales. Y esas son las mismas fronteras que con sus diferencias se van a adoptar en la independencia. Cuando viene la separación de estas provincias, como quieran llamarse, están prácticamente definidas desde hace 200 años. Entonces, aquí en nuestro país y en la historia de Centroamérica, mucha gente cree que viene la independencia y se reparte en la tierra. Que tiraban, así. Jamás, no, jamás. Que si se va a formar el país que... Y pues dicen, ¿por qué a Honduras le dieron tanto? ¿Por qué a Nicaragua le dieron tanto y a Nicaragua le dieron tanto y a Nicaragua no lo dieron? Es que nadie reparte tierras, nadie. Se fueron formando estados nuevos en sus propias jurisdicciones. O sea, Honduras en lo propio, Nicaragua en lo propio, pero se le separa Costa Rica. Vea qué forma su propuesta. Que sucede Costa Rica, sucede como sucede en Salvador, como en Guatemala. Algo así, algo así. Y luego de Guatemala se le separa la Intendencia de San Salvador, se le separa Chiapas, después se le va a separar Soconusco, se le separa una parte que los ingleses la toman aumentando la parte de Belice. O sea, como decíamos, en Independencia lo que hay hoy es un acomodamiento o un desgaje de territorios, pero no hay repartición. Tú te quedas con esto, tú te quedas con otro, porque en el caso nuestro, Son Sonate, San Salvador como Intendencia ya tenía una cierta autonomía. Pero la parte de Son Son Sonate, que son ahora prácticamente el departamento de Son Sonate y el de Huachapán, esos no... Además de departamentos muy grandes. Dependían totalmente de Guatemala. Y tú eras de Son Sonate. Sí, Son Sonate de Huachapán. Así que el desgaje de Son Sonate de Huachapán sucede a finales del 23 y se le anexa San Salvador. De ahí viene el nombre El Salvador. Hay gente que se pregunta cómo, de dónde viene el nombre de San Salvador del país. Sí, esa era mi próxima pregunta. El nombre del país viene sencillamente de esto. La intendencia, la antigua intendencia de San Salvador se separa de Guatemala y va a formar un estado. Pero a este, pero ese estado nuevo no va a ser solamente formado por San Salvador, sino que se le anexa a la antigua alcaldía mayor de Son Sonate. Entonces, para significar, para dar a entender que se forma un estado nuevo que no solamente va a ser San Salvador, en los papeles de anexión, en los documentos de anexión de Son Sonate de San Salvador, en donde por primera vez uno lee Estado Salvador. Era, sencillamente lo que hacen es quitarle el San y le dejan Salvador. Y no más adelante se convertirá en el Salvador. Pero, ¿estado Salvador qué es? ¿Iniciamos como San Salvador? Iniciamos y el estado empieza como estado salvador. Claro, también había que leer entre líneas. Habíamos tenido tal participación en la época, en el proceso independentista y en la separación de México después de la anexión, que los liberales salvadoreños se consideraban como que habían sido los que habían salvado la situación. Entonces, claro, hay que leer entre líneas lo que querían decir. De ahí viene sencillamente el nombre nuestro. De salvación. Así es, pero utilizando San Salvador, que ya existía. Es una combinación de San Salvador y salvación. Y salvación en ese momento para los liberales salvadoreños, que nos habíamos convertido en muy pretenciosos. Esa es la palabra, pretencioso. Vamos a hacer un corte, no nos cambie. Seguimos con más. Mi invitado, el historiador, Pedro Escalante Arce. ¿Sus orígenes de Son Sonate? Sí, o sea, mi familia y mi padre son Sonate. Mi mamá, Huachapán. Ah, de Huachapán, o sea, en las dos combinaciones. En las dos combinaciones. Y estamos hablando, que es curioso que mucha gente no sabe de dónde viene el nombre de San Salvador. Y creemos que tiene que ver con la conquista. Y cuando vienen los españoles, que piden que se fundan varias ciudades. Sí, o sea, España, la obligación de los conquistadores, digamos, era fundar. Para España era indispensable fundar ciudades. Es un concepto urbanístico muy fuerte. Inclusive los pueblos indígenas, que nosotros conocemos ahora, no son los mismos pueblos precolombinos. Los que fueron trazados de nuevo. Entonces, España tenía que fundar. Y fundan una vía de San Salvador. Ahora, ¿por qué San Salvador? No lo sabemos. Pero era un nombre muy común en ese momento. En Europa había una cantidad de iglesias y de conventos dedicados a San Salvador. O sea, era un nombre muy común. Se funda esto y de ahí va a venir el nombre nuestro más adelante. Como el Salvador por la nación de Sonsonate y la separación en el nombre del país. Que decía hace un momento, antes de nuestro corte, de cómo nace después el nombre de Salvador. Y después de El Salvador. El Salvador. Sí, en el siglo XIX se comenzó a usar, era siempre estado de El Salvador. O sea, junto. Sí, de El Salvador. Y después viene ya la costumbre de El Salvador hasta que se volvió oficial. El nombre nuestro es El Salvador. Es una cosa extraña, porque somos un país de los poquísimos en el mundo cuyo nombre oficial tiene un artículo. Oficialmente los países no tienen artículo. ¿Qué dice la Real Academia? Pues lo aceptará porque está en el artículo. Es un nombre propio. Pero es un nombre propio de país muy especial, porque no se llama la Guatemala, ni la Costa Rica, ni la Francia, ni la Alemania. Se llaman Francia, Alemania, Rusia. Oficialmente somos de los pocos países que tienen, pero poquísimos, cuyo nombre oficial lleva un artículo. Tendría que ser Salvador. Nada más. Pues sí, aunque muchos en el siglo XIX nos siguieron llamando San Salvador, que es el nombre tradicional, o sea, República de San Salvador. Y lo ves mucho así, sobre todo en documentos, ¿verdad? Sí, República de San Salvador o República del Salvador, pero juntos. Después de que oficializamos el artículo. Y entonces nos independizamos y oficialmente somos países del 1559, más o menos. No, mira, nosotros desde 1524 es que la primera inclusión española. Es el primer intento. Luego, la parte de San Salvador se vuelve alcaldía mayor allá por 1574, 75, se vuelve alcaldía mayor. Luego, viene la época cuando toda la jurisdicción de San Salvador se convierte en intendencia, que estamos hablando más o menos de 1780 y pico, cuando nos volvemos ya a intendencia. Y luego, la parte del Estado, después del Congreso Federal, en 1823 a finales, es cuando ya nos vamos conformando como Estado autónomo, digamos, dentro de la Federación Centroamericana. Cuando el primer grito de independencia es como en el 1820. El primer grito de 1811, ese primer grito. Después se firma un documento en 1824. Mira, se firma primero en 1811 lo que hemos llamado primer grito de independencia aquí en San Salvador. Es un gran rebelión, es un gran bochinche. Luego viene el malestar en otros países, en otras regiones. Luego viene la influencia mexicana que estaba por declarar su independencia y con la influencia mexicana viene el documento de Guatemala en 1821. Luego viene la época de anexión a México, al imperio. Luego cae el emperador Iturbide, se retiran las tropas mexicanas y el Congreso Federal en 1823, el primero de julio, declara la independencia absoluta. Luego, cada región va a formar su propio Estado, cada antigua demarcación. Entonces viene el deseo de San Salvador de formar su Estado y se le anexa a Sonsonate a la fuerza. ¿A la fuerza? Sí, tuvieron que mandar tropa a Sonsonate, a la antigua vía de la Trinidad de Sonsonate para anexarla porque el que más renuente estaba a separarse de Guatemala porque no quería separarse era la parte de Huachapán. Fueron los más renuentes a separarse. No querían dejar de cobrar parte de Guatemala. Pues es el desgaje de territorios que se dio. Hubiéramos sido, si somos 21. Ah, no le digo yo, mire, si Sonsonate no se separa, hoy la frontera estaría en Armenia y en Atitizaya. Ahí estaría la frontera. Seríamos el principal, ¿no? Ah, sí. Casi. Qué interesante, ¿verdad? Nuestra historia. Bueno, vamos a casi a finalizarlo porque cuando nos convertimos ya totalmente independientes, entonces. Bueno, independientes dentro de la Federación en 1820, independientes, digamos, pero sin saber qué hacer, porque esa es la verdad, y nos anexamos a México, nosotros en Salvador, en contra, después de 1821. En realidad es que hay que esperar el Congreso Federal de 1823 para ya saber qué queremos en Centroamérica. Y para formar nuestro Estado, con la primera constitución del Estado que tuvimos en 1824, después de la misión de Sonsonate. Porque la primera constitución es la que ella dice, el Estado salvador estará formado por tal cosa. ¿Cómo se trabaja nuestra primera constitución y en base a qué sería tal vez otro programa que pudiéramos? Bueno, la primera constitución, ahí está el documento, la primera constitución es una constitución que está basada, muy corta, que está basada sobre todo en la constitución de Cádiz, de España, y cómo se va a integrar el Estado, y eso es una cosa pequeña, o sea, pero es la primera constitución del Estado. ¿Qué usamos todos los centroamericanos? No, porque cada Estado es una sola propia, cada Estado se fue dando su propia constitución, pero estas fueron cambiando con el tiempo, porque se hemos cambiado a constitución hasta, pero claro, en aquel momento. Actualmente lo estamos tratando de hacer todavía. Todos los días quieren modificar la constitución, pero la primera como Estado fue la de 1824, fue la primera, pero no la primera que rigió en estos países, la primera fue la de 1812, la llamada constitución de Cádiz, que estamos celebrando este año los 200 años, fue la primera constitución que rigió en los territorios monárquicos de España en América, en la monarquía española en América, y luego, después de la independencia, cada país se va dando su propia constitución. Bueno, excelente, gracias. Hemos disfrutado muchísimo. Vamos a continuar con estos programas especiales, así que los invitamos a que estén con nosotros. Gracias.